Se realiza por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte el proyecto que busca prohibir el tránsito de motocicletas después de las 11 de la noche en la ciudad. En momentos pues el decreto, esto hubo vigente desde el 31 de diciembre del 2017, ya se está haciendo el proyecto borrador del nuevo decreto, entonces suponemos que en estos días o en el transcurso de este mes ya va a salir la nueva reglamentación con este aspecto. Entonces de igual manera pedirle a la comunidad que por cultura, por responsabilidad, por respeto a las demás personas sigamos cumpliendo con estas medidas sin necesidad de que exista una norma para cumplirla. Esto se hace con el ánimo de salvaguardar la integridad física de todos nosotros, tanto de las personas que de pronto les gusta salir a conducir en estado de embriaguez o para aquellas personas que andan buenas y sanas, porque la idea es que no existan accidentes en este horario. El oficial entregó un balance positivo sobre esta medida que estuvo vigente hasta diciembre del año pasado en el puerto petrolero. El balance es muy positivo, realmente, vuelvo y le repito, aquí la idea es que nosotros lo hagamos por conciencia, por responsabilidad con nosotros y con las demás personas, porque a veces pensamos que es ganas de joder de la autoridad, es ganas de joder de tránsito y no lo miramos como una responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás con respecto al cuidado y nuestra integridad física. Entonces es por conciencia que debemos no sacar estos vehículos de noche porque la moto de por sí es un elemento bastante peligroso. Aunque no está vigente este decreto, las autoridades esperan que los conductores respeten las normas para así evitar accidentes que puedan cobrar con la vida de personas.